A continuación, partiremos con nuestro primer tema en nuestra presentación. Hablaremos acerca de una introducción a la displasia luxante de cadera. Como definición, la displasia de cadera es un espectro de anormalidades en el desarrollo de la cabeza femoral, del acetábulo u ambos. Es importante entender que existe un espectro en la enfermedad. Bueno, podemos encontrarnos con una cadera que está reducida, pero que es luxable. Más avanzado podemos encontrar una cadera que se encuentra subluxada, o ya más, en los últimos grados de la enfermedad, una cadera que está luxada. Siendo esta la posibilidad de reducirse, o directamente encontrarnos con una cadera irreductible. Esta enfermedad tiene como consecuencia en que en primer lugar la cápsula se va alongando y queda disfuncional. Con el progreso de la enfermedad y con la subluxación y finalmente con la luxación, el resto de las partes blandas se van elongando y engrosando en el intento de mantener la cabeza en su posición. Específicamente, el labrum, el ligamento redondo y el ligamento transverso, quedan incluso en casos extremos invertidos hacia la articulación e impiden la reducción de la cadera cuando intentamos hacer ciertas maniobras de reducción. Todo esto es importante reconocerlo porque puede llevar a la artrosis precoz. ¿Cómo podemos definir el espectro de la enfermedad? En primer lugar, uno hace una evaluación clínica. Dentro de los signos más utilizados se encuentra el signo de Hortalani y el signo de Barlow. El signo de Hortalani es cuando me encuentro en una cadera que está luxada, yo veo la posibilidad de que ésta sea capaz de reducirse. El signo de Barlow es para evaluar la posibilidad de luxar una cadera que está en una buena posición o en una posición de subluxación. Luego, podemos hacer una evaluación radiográfica para diagnosticar esto. Es muy importante tener una visión general de cómo se encuentra la relación entre nuestra cadera y nuestra pelvis. Para eso, las referencias más utilizadas son las mostradas en la foto. Uno comienza trazando la línea de Hilgen-Reiner o línea H, que va desde el punto más inferior del hueso ilíaco en el cartíglico tricladeado y luego se traza la línea de Perkins, que es una perpendicular a la línea H en el margen óseo de la acetabula. La línea de Perkins nos ayuda a definir también en qué etapa de la enfermedad nos encontramos. Según por dónde pase ésta, evaluamos a qué relación se encuentra del núcleo osificación, dividido esto en cuadrantes, y también, en caso en que no tenga un núcleo osificación desarrollado, como son nuestros niños de tres meses en la gran mayoría, podemos utilizar la metáfisis, en que la dividimos en tres tercios. Si esta línea pasa por el tercio medial, hablaremos de que existe una subluxación. Y si cae fuera, es decir, medial, a lo que sería la metáfisis, nos referiríamos a una luxación de cadera. Como vemos a continuación, en una radiografía, uno debe partir observando si la radiografía está bien tomada, analizando si se encuentra centrada, viendo lo que sería la relación entre la sínfisis y la articulación sacrocoxigia, y también tiene que analizar si es que los agujeros obturadores se encuentran simétricos, y lo mismo con las alias ilíacas en las radiografías. Es importante, como dijimos, ver cómo se encuentra la armonía entre las distintas partes de la radiografía. Acá, a simple vista, podemos observar que existen diferencias entre la derecha y la izquierda, en donde a la derecha vemos que existiría un Chenton que no es armónico. Al trazar la línea H, observamos cómo se traza desde el punto más inferior del privadiado hacia el otro extremo, y luego la línea de Perkins, que al lado izquierdo pasaría por el centro de la metáfisis, en cambio en el lado derecho se encuentra pasando por fuera, y por tanto diagnosticamos una luxación de cadera. Súper importante, al momento de trazar la línea de Perkins, ubicarla en la zona más esclerótica del acetábulo. Si llegáramos a trazarla de forma incorrecta, por ejemplo, ubicándola en el punto que se señala, podríamos subdiagnosticar una luxación de cadera, definiéndola como una subluxación, cuando esto no sería lo correcto. Es importante también destacar que existe una nueva clasificación, por lo que es el Instituto Internacional de Displace de Cadera, donde ellos marcan el punto M, que sería el punto central de la metáfisis, y utilizan una bisectriz a lo que sería el cuadrante inferolateral de tenis. Con esto ven las distintas relaciones y van utilizando distintos grados para ver la luxación. Y finalmente, se utiliza también un estado ecográfico, en donde existen distintos parámetros a medir, y los más utilizados son el ángulo alfa, que nos va a ver la profundidad de nuestro acetábulo, y el ángulo beta, para ver cómo está el estado cartilagenoso del acetábulo. Es así como se ha desarrollado la clasificación de graf, en donde, por supuesto, que a mayor ángulo alfa, es decir, más profundidad de nuestro acetábulo, sería un menor grado, y el ángulo beta, mientras menor sea, mejor pronóstico también. Como mensaje respecto a la introducción que estamos viendo, la displasia es un espectro de anormalidad en el desarrollo, que puede ser de la cabeza, del acetábulo, o de ambos. Es importante reconocer que existen distintos estados de la enfermedad, y para poder ver estos, debemos hacer una evaluación clínica, que los signos más utilizados son el Hortalani y el Barlow, y utilizar ciertos parámetros radiológicos, como también ecográficos. Gracias. 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 Gracias.